Es una estadística que mucha gente no lo sabe, pero en Inglaterra, a los 5 años, el 50% de los jugadores después de retirarse están en la bancarrota. Con la pasta que ganáis, también hay que hablar. Sí que es verdad que hay clubes que cuando juegas en las categorías inferiores sigues sacándote carreras universitarias y tenéis esa posibilidad, pero muchos de los equipos es más, es como un incentivo, ¿no? Vente con nosotros, que con nosotros no tienes que estudiar, ¿sabes? Con nosotros te puedes dedicar directamente y solamente al fútbol. Entonces, para mí, yo con 16 años, cuando acabé la ESO, me dijeron que no tenía que estudiar más y que solo iba a jugar a fútbol. Yo estaba encantadísimo, también te lo digo. Yo luego con los años, pues me despertaron muchas más inquietudes y empecé a estudiar por mi cuenta, etc. Pero no existe mucha educación en torno a qué hacer con el dinero o cómo plantearte tu vida a partir de los 35 años. Es más, mucha gente, con el dinero que tiene, intenta invertirlo. Uf, me quedan pocos años, he tenido una lesión, voy a invertirlo con más riesgo, etc. Y acaban planchados.